Ten cuidado cuando ruedes detrás de un vehículo de grandes dimensiones a velocidades superiores a los 90 km por hora. El aire que desplazan provoca un cono de baja presión que te succiona si vas muy cerca y una estela de flujo turbulento que la sentirás como golpes de viento laterales, por lo que tienes que dejar un espacio suficiente para reducir ese efecto. El autobús que va delante de mí circula a poco más de 100 km por hora, aunque en teoría no debería de rebasar los 95 km por hora. Y a esta distancia todavía siento el efecto de la turbulencia. Y si me acerco más, ese efecto será mayor hasta que entre en el cono de succión, lo que es muy peligroso. Apenas se abra el espacio, hay que rebasar rápidamente para estar el menos tiempo posible en la estela de turbulencia. Por fin flujo a laminar, o aire limpio, como dicen los comentaristas de carreras. La autopista México-Pachuca, sobre terreno plano en su mayor parte, es muy recta, lo que origina que algunos usuarios excedan por mucho las velocidades máximas permitidas. Si a esto agregamos que tiene un gran número de accesos y salidas, en donde se producen diferenciales importantes de velocidad entre los vehículos, que tiene zonas de niebla y de fuertes rachas de viento lateral, y que por ellas circulan muchos trailers con doble remolque, se convierte en una carretera en la que los accidentes ocurren frecuentemente. Mantente muy atenta o atento cuando circules por aquí. Por ahora es todo amigos, hasta la próxima, que tengan buen camino.